...el plan de retorno humanitario de ciudadanos haistianos esta mañana parte el primero de los vuelos. Cristian, adelante, buenos días. ¿Cómo está? ¿Sabe Pueblo Monse? Muy buenos días. Son 176 personas a las que van a salir hoy desde Santiago que se acogieron a este programa. Ya están aquí en el gimnasio junto a la autoridad que ha llegado. El subsecretario Rodrigo Uvilla se presta a dar las declaraciones en torno a este primer vuelo humanitario. Un regreso ordenado, como se ha calificado por parte del gobierno y que da cuenta de este regreso de estas 176 personas a su país. Vamos a escuchar al subsecretario. Subsecretario, buenos días. Estamos en vivo para Canal 13. ¿Cuáles son los detalles de esta operación, de este primer vuelo? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los medios que están el día de hoy aquí en este gimnasio y a toda la gente que nos está escuchando a lo largo del país. Estamos muy contentos como gobierno porque tal cual como fue planificado y solicitado por el presidente Piñera se está dando cumplimiento al primer vuelo de regreso, ¿no es cierto?, voluntario de ciudadanos haitianos que no habiendo podido, ¿cómo se llama?, adaptarse a la realidad nacional dado que sus expectativas no fueron cumplidas solicitaron formalmente al gobierno la ayuda para poder regresar a su país. Esto se está cumpliendo el día de hoy con su primer vuelo. Son 176 pasajeros que voluntariamente regresan a Haití. Tal cual como ustedes lo han visto esta mañana aquí en el gimnasio, están haciendo su chequeo, entregando sus maletas a fin de poder llevarlas al aeropuerto y planificado todo de acuerdo al programa, lograremos sacar, ¿no es cierto?, este primer vuelo y día a las 9 de la mañana. Creemos que respondemos a 176 historias humanitarias que requieren el día de hoy el regreso y solicitan el regreso a su país. Son personas, hombres, mujeres, en este viaje no hay niños, hombres, mujeres que han solicitado formalmente, dado que no han podido cumplir su sueño, ¿no es cierto?, de encontrar un desarrollo y un futuro en nuestro país. ¿Podrían haber vuelos subsecretarios con otros países también? Respecto a las personas inscritas, al día lunes son más de 1.000, 1.087 personas inscritas que están siendo evaluadas desde el punto de vista de que no tengan situaciones pendientes con la justicia y que sus documentos estén al día. Y esas personas, una vez que se demuestre que cumplen los requisitos, van a ser también trasladadas por aviones de la FACH a Haití. Este es un programa que, en inicio del día de hoy, va a continuar durante el tiempo que respondamos a esta demanda por parte de estos ciudadanos. También, y para terminar la pregunta que me hizo su colega, sí, tenemos solicitudes de otros países, principalmente de Colombia, que nos han dicho que les interesaría que el gobierno también pudiera ayudar a colombianos a regresar a su país. Yo se le iba a preguntar, porque hay muchas críticas que dicen que esto es una deportación maquillada, que por qué es solo Haití, que se está tratando con discriminación. ¿Qué se responde a esas críticas? Yo les pediría a ustedes que entrevisten a los ciudadanos haitianos. Creo que han dado testimonios muy claros, ¿no es cierto?, respecto a su interés personal y voluntario de regresar a Haití. Aquellos que critican han criticado todo el proceso migratorio, no solo de este de regreso asistido y humanitario a Haití, sino que todo el proceso implementado por el presidente Piñera. Recordemos que en abril, cuando el presidente anunció la regularización migratoria, hablaron de que no íbamos a ser capaces, de que era una forma de generar listas para poder expulsar. Ninguna de esas cosas han sucedido. Yo les pediría a aquellas personas que critican que primero se informen. Acá existe un gobierno que ha tomado en serio la política migratoria, ha hecho todo lo que corresponde a una política moderna migratoria, y la prueba de eso es lo que está sucediendo el día de hoy aquí. ¿Todo eso no se propone que consistía en el proceso? Sí, estamos trabajando con traductores, principalmente la Policía de Investigaciones, nos ha ayudado dentro de su personal, investigaciones tiene personal incluso en la escuela, que son ciudadanos haitianos, que por supuesto hablan su idioma, y por lo tanto ayudan a sus compatriotas en este proceso. Así que estamos bien preparados, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber situaciones que mejorar, y por eso definimos que esta es nuestra primera experiencia piloto, y a partir del aprendizaje del día de hoy vamos a mejorar, a fin de poder cumplir con las solicitudes de los extranjeros que nos han pedido regresar a su país. ¿Cuántas medidas humanitarias al entogregado? Vamos a mostrar, Polo Monse, cómo se está, mientras el subsecretario sigue desarrollando, cómo se está ejecutando este proceso. Sí, acá está Polo Monse, mira, están llegando desde aproximadamente las seis y media de la mañana este grupo de personas, se le hace el chequeo, espera un grupo afuera para hacerlo ordenado, y que no se junte toda la gente aquí al interior de este gimnasio en la estación central, se le hace su chequeo correspondiente, la documentación, recordemos que aquí no pueden haber antecedentes penales, se ha elevado la solicitud, y posteriormente a ello también se le hace esperar ahí, ya una vez embarcado y ya recepcionada sus maletas. Esto es porque tienen una limitante también en términos del equipaje, que pueden llevar en máximo una maleta de 25 kilos, más 5 kilos en equipaje de mano. Posteriormente a ello se les hace esperar, en este sector que ustedes están observando, están habilitados los baños, están habilitados aquí algunos bidones de agua, para poder hacer sus necesidades, o requerir algún tipo de hidratación, y posteriormente a ello ya están los buses también esperando afuera, para poder embarcarlos al aeropuerto. Se calcula que cerca de las 8 y media de la mañana pueden salir el primer vuelo hacia Puerto Príncipe, Haití, en este grupo de personas que, como lo decía el subsecretario, vivió un proceso de postulación, y posteriormente a ello ya pudieron acceder a esto. A ver, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Hola, ¿habla español? No. ¿Habla español, amigo? Un poquito. Un poquito. ¿Podemos conversar un ratito? Ya no hay problema. Perfecto. ¿Cuáles fueron tus razones? No te pudiste adaptar al país, no hubo trabajo, las condiciones eran distintas. Bueno, pero acá es muy difícil por nosotros. Pero ahora yo estoy contento porque voy a mi país. ¿Ya? ¿Por qué es muy difícil? ¿Qué es lo que más te costó? Bueno, la vida en Chile, la vida en mi país, según la vida aquí, que es muy difícil. ¿Lo que pasa? Yo ven acá, ven a hacer una experiencia. Pero yo hace como un año, ocho meses aquí en Chile. Ahora yo estoy contento, me voy a mi país. ¿Tú venías con la esperanza de encontrar trabajo, de tener mayores condiciones, y mejores condiciones en términos de poder entregarle a tu familia a Haití? Pero por alguna persona salí buena aquí en Chile, por alguna persona salí mal también. Pero cuando la gente está trabajando, se sufre de hambre. Pero cuando la gente está trabajando, se vive bien. Perfecto. ¿Tú viniste solo acá a Chile, llegaste solo, tienes familia en Haití, señora, hijo? Pero toda mi familia en Haití. Ya. Te vas a encontrar con ella ahora. ¿Quiénes son? Señora, hijo. Señora, hijo, mamá, papá, hermana, hermano, todo en mi país. Yo nada más solo quedé en Chile, ahora me devuelvé para vivir con mi familia. Ese es tu sentimiento, tu sensación, ¿es general dentro del grupo que está acá, de los primeros Haitianos que regresan? ¿Cómo? Si esta sensación, este sentimiento tuyo, ahora, ¿es común de todos los que están saliendo en este primer vuelo? Pero tú, la gente, no pensás igual, tú, la gente, no pensás igual. Pero yo pensás, yo pensás la mía, él pensás la mía, él pensás la mía, pero tú también pensás otra cosa. Pero nosotros no pensás igual. ¿Estás dentro de todo contento en poder regresar? Sí, yo estoy contento, yo estoy contento. No sé si es paulero, no sé si está contento, pero yo estoy contento. Perfecto. Ya. Muchas gracias. ¿Usted está contento, amigo? No, no, eso es creol, ¿cuál era? Ah, creol, habla solo creol. Solo creol. Solo creol. Ok, vamos a ver, a ver si podemos encontrar a otra persona que hable español acá. A ver, sí, vamos a ver, a preguntar si hay alguna otra persona que hable español para poder entender también y conocer las sensaciones que hay en este minuto. Claro, aquí, Montsepolos, hay que también respetar la intimidad de ellos porque hay algunos, evidentemente, que no quieren aparecer en televisión. De hecho, se nota porque cubren sus rostros con sus documentos, con sus vestimentas. También no todos tampoco sienten la necesidad de expresar y quieren mostrarse también en este proceso que están viviendo y que no deja de ser complejo porque llegaron, como lo decía ahí el amigo que entrevistamos, llegamos, llegaban muy contentos, llegaban con la esperanza de encontrar trabajo principalmente, de poder. Muchos de ellos en este grupo vinieron solos de encontrar trabajo, de estar acá un tiempo y poder ir vía esos recursos también, ir entregándole mayores condiciones y mejores condiciones y en algún minuto algunos de ellos pensaron en traer a su familia y esto no se ha cumplido, un sueño que no se da y efectivamente hay una sensación si bien de alegría por lo que también obviamente debe haber algún grado de frustración por un sueño no cumplido. ¿Sí, Polo? Sin duda, está claro este aspecto del sueño no cumplido y también la conciencia que deben tener todos de las condiciones a las que vuelven porque por algo ellos salieron de su país en algún momento hace meses, hace algunos años tal vez en algunos casos buscando efectivamente un mejor futuro. Ellos saben de qué de alguna manera escaparon, de qué realidad escaparon y por lo tanto el regreso también tiene un elemento que es por supuesto emocionante para ellos y positivo por reencontrarse con sus familias pero también saben a lo que vuelven. Exactamente, la posibilidad de encontrarse con su familia en testimonios acá básicamente es a eso por lo que tiene que ver con un tema de reencuentro de reencuentro con sus hijos con su familia con sus padres con sus madres salieron llegaron acá solos y se encontraron con condiciones que es distinto también este grupo mayoritariamente pues lo tiene que ver con un grupo que llegó escuchamos acá y también nos dicen hace un año un año y medio al país ese es el tiempo promedio y la verdad es que claro uno lo compara con el primer grupo que llegó de haitianos aquí a Chile dentro del año 2001 2002 donde las condiciones eran distintas o sea había mucho y hubo mucha gente que se pudo en el fondo adaptar encontrar trabajo y que las condiciones de ellos fueron mucho mejores en relación a lo que encontró este grupo que yo te mencionaba de personas que llegaron hace un año un año y medio mira estamos gestionando aquí vamos a hablar vamos a pedir permiso a algunos amigos porque Daniela que ya y nuestro equipo también que nos está apoyando pudo conversar con ella y es una de las mujeres que viaja y que se devuelve a Haití aquí viene viajando aquí vamos a subir para no molestar hola Daniela permiso 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 vamos a pedir permiso acá a la gente está ¿cómo estás Daniela? bien gracias a Dios ¿estás contenta tú? sí sentimientos de alegría y de tristeza sí también sentimientos sí de alegría y de tristeza para dejarte acá ¿qué es lo que más te costó en nuestro país? bueno me siento feliz porque es un país tranquilo un buen país también y yo encuentro mucha gente respecto a nosotros también ¿y qué es lo que más te costó? y como por ejemplo dime por ejemplo ¿te costó por ejemplo el trabajo? y ¿pudiste trabajar? ¿por qué se da? sí hace sí yo pero hace poco no hace algún mes estoy sin trabajo ¿cuáles son tus principales razones? ¿por qué te vas? ¿por qué decides dejar Chile? porque todos los días yo fuiste a buscar trabajo nunca podía encontrar y también y se venció mi papel y por eso el papel de acá en el Ruth chilena por eso es y yo pienso es necesario para regresar ¿hace cuánto llegaste? hace dos años dos años ¿y viniste sola? sola ¿y analizaste a tu familia? sí ¿tienes hijos? ¿maridos? y maridos sí ¿y él en ningún minuto pudo venirse? eh ¿no quiso? no ¿a mí o a él? no ¿a él no quiso? no ¿y qué esperas tú de tu regreso a tu país? nada estoy contenta para regresar y es un buen proyecto porque había mucha gente no saitiano que no está trabajando y que no tiene ni papel pero no yo no yo tenía papel pero algunos yo encontré muchísimos que no tenía papel y también el presidente eh haciendo ese proyecto está bien para que ellos no pasen miseria acá mejor regresar a nuestro país mejor que es una mejor posibilidad para ellos y yo le doy gracias a Dios primero y gracias a el presidente Piñera ok ok Daniel muchas gracias que te vaya muy bien ok a usted también gracias bien es parte de lo que se ve acá de los testimonios por Monse se da principalmente el tema de una no adaptación por el tema laboral no encontrar trabajo muchas personas que incluso están los últimos meses ya con condiciones bien extremas en sus vidas pasando hambre y ya inician este proceso este regreso lo decíamos con la alegría de retornar a su país pero también con la frustración de no haber cumplido su sueño a las 9 de la mañana entonces parte este primer vuelo del plan de retorno humanitario que se comienza a llevar a cabo entonces acá en nuestro país muchísimas gracias Cristian Pino